hola chicos bienvenido de nuevo a mi canal en este vídeo les voy a estar cantando una canción solicitada que es Slipknot de before and forget de Slipknot espero que les vaya a gustar y esto que voy a decir ahorita me dijo alguien que lo hiciera esto va para todos mis fans ahí está cumplido bueno empezamos este vídeo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video Esta canción Va entre Entre el medio de mi gusto Porque no es ni tan fuerte Ni tan suave Va entre medio de mi gusto de rock Bueno, aquí abajo les voy a dejar Mis redes sociales para que me sigan Y en toda la pantalla les voy a dejar mis videos anteriores Para que no los haya visto No les olviden ponerle el botón de suscribir Para que seamos un canal más grande Y tampoco olviden comentarles que si quieren que canten para el próximo video Y porque estaré encantada de hacerlas ¡Chaito!